pero no puedo respirar, en la presencia de los penances y le cuesta respirar de cuando te sientes? dos días, supe, ayer yo suena a su pecho? que más? me cae niña no puedo respirar? si, de vuelta y su, y su puff se... no, no se puso su puff? si, si, me pulsa primero me vuelve otra vez, osea no me pasa ni unos 10, 20 minutos que me pasa un poco, respiro normal me tranquilizo y otra vez si tu o alguien de tu familia empieza a estar fatigado y aparte que también suenan los pulmones es su su o muchos pacientes dicen como si me hubiera traido un gato y es jajaja por qué, porque el ruido de la de la de la de la de la asma que son sibilancias y la sibilancia producen ese Ssss... 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 Hay que utilizar los colchidatadores tipolabutamol en gotas o en pav para que dilates porque es un cierre. De la luz de los bronquios, cierre. Entonces, hay que dilatar. Los bronchodilatadores hacen esto. Como es decir, estar así y cerrar pecho. o más de los procuradores, el butamol, la truera, el grésil promovidor y la truera producen por gran colatación, cualquier consulta y amigos.